Buenos días a todos. A nombre de la regidora María Esther, pues una disculpa porque no pudo asistir con otra salud, pero me da mucho gusto recibirlos en este presente. Gracias a mis directores. Ahora sí que vamos a ponerle todas las ganas para que salga muy bien. Bueno, pues con su permiso voy a leer lo que es la orden del día. Es bienvenida por parte de la regidora presidenta. Toma lista de asistencia por parte de una servidora. Lectura de acuerdos y compromiso de la última reunión del comité municipal. Los temas a desarrollar son panorama epidemiológico municipal. Dengue, que son acciones del programa Vectores y Dengue con acciones del programa AERES. Acuerdos y compromisos y clausura de la reunión. Entonces, si me permite voy a arruinar este listo de asistencia. Ciudadana María Esther Alíaga Alba. Presente. Doctor Edgar Jesús Remiú Chávez. Presente. Licenciado Rafael Mendoza Mendoza. Presente. Maestro Raúl Hurtado Pérez. Presente. Licenciado Jorge Arias. Licenciado José Mendoza. Licenciada María Guadalupe Medrano. Presente. Licenciada Melina Gallegos Velázquez. Licenciado Erasmo González Nociváis. Presente. Doctora Karina Exelis Salas García. Presente. Doctora Giovanni Alexander Gutiérrez Asensio. Presente. Ingeniero Edwin Martín Reúl. Presente. Licenciado Irwin Mishael Gómez Ortiz. Presente. Doctor Cristiano Campo Rincón. Presente. Doctor Juan Francisco Mora Chávez. Presente. Doctora Karina Anahí Roble Segura. Presente. Doctora Angélica Fabiola Barajas Gutiérrez. Presente. Doctor Gestul Guadalupe Un Montión. Presente. Licenciado Rufino Arteaga. Presente. Es una presentación. Licenciada Verónica Mávez Figueroa. Presente. No sé si me faltó algo en el nombre. Creo que no habló. Muy bien. Pues habiendo conmigo para la sesión. La damos por iniciada. Dentro de los acuerdos de la última reunión que fue el 2 de mayo de este año. Todos los acuerdos y compromisos se cumplieron y otros pues quedan permanentes todo el tiempo. ¿Sí? Correcto. Entonces, enseguida volvemos al primer tema que es el panorama epidemiológico municipal por parte del doctor Giovanni Gutiérrez. No sé si quiere decir algo, doctor. No, con la alerta. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues me presento. Ya hemos estado aquí con ustedes en algunas ocasiones. Soy el doctor Giovanni Gutiérrez y vamos a ver a grandes rasgos cómo está el panorama. El día de hoy quisimos ser más puntuales con la situación del dengue, la situación de las enfermedades transmitidas o rector, que nos están generando una problemática importante no solo en el municipio de Tunela, sino que en todo el estado de Jalisco. Ahorita vamos a ver cómo es que está comportando acá y cuáles son las actividades que estamos realizando y cuáles son las que proponemos que realicemos en conjunto para poder controlar este padecimiento. Bueno, recordarán esta lámina. La primera, la vimos la reunión pasada, es un comparativo de los casos del 2023 de las principales causas sujetas a vigilancia epidemiológica contra las que, cómo vamos hasta la semana 31 de este año. En primer lugar, continúan siendo las infecciones respiratorias. En 2023 cerramos con 43.500 casos y para 2024, a la semana 31, ya llevamos 38.000. Sí, prácticamente ya estamos alcanzando el número total de los casos del año pasado, pero apenas estamos en la semana 30. Todavía nos faltan 12 semanas más, 11 semanas más. Esta es bien importante, ahorita les voy a comentar por qué la enfermedad diarrea que aguda. El año pasado cerramos con 10.074 casos y ahorita para la semana 31 ya llevamos 12.508 casos. O sea, ya estamos prácticamente un 30% por arriba del año anterior y todavía vamos prácticamente a la mitad del año, a dos terceras partes del año. Infecciones urinarias, de igual manera, cerramos con 8.594 el año pasado y ahora ya tenemos 8.668. Prácticamente estamos igual que el año pasado con todo lo que le resta al año. COVID-19, cerramos el año pasado con 2.771, actualmente tenemos 845 casos reportados, recordando que bueno, actualmente ya no se muestra tanto a los pacientes por cuestiones de que las pruebas de antígeno ya no son tan específicas, ya no son tan sensibles, no nos sirven mucho, entonces hay menos datos al respecto. Prácticamente quedó como un diagnóstico sindromático. Cumples con definición operacional, si yo quiero puedo, el médico a su criterio puede decir es COVID y entonces quedaría como COVID. El siguiente es la conjuntivitis, de igual forma de 2.247 que cerramos 2023, 2.211 tenemos hasta el cierre de la semana 31. Intoxicación por picadura de alacrán, 1.276 casos en 2023 y para 2024 ya llevamos 1.936, también ya estamos muy por encima. Y por último la otitis media aguda, que es infección en los oídos principalmente, cerramos con 1.107 y tenemos 1.342 casos hasta ahorita. Se dan cuenta, tenemos muchos más casos que el año pasado. Esto también pudiera obedecer a que las unidades como Servicios Médicos Municipales de Tonalá Norte, la unidad Tonalá Norte, tiene ya su clúes y ya está reportando directamente a la plataforma. Entonces esas unidades que van creciendo, algunas unidades privadas como Servicios Médicos de Los Arios, Sanatorio Santo Santiago, no estaban reportando. Y bueno, ya están reportando, entonces también pudiera ser que obedezca a eso. Pero en cuanto a la diarrea, me voy a detener un segundito nada más antes de pasar al dengue. Tuvimos, hace unas semanas tuvimos un brote, me imagino que algunos de ustedes estarán familiarizados con lo que es el vibrio cólera. Bueno, para grandes rasgos, el vibrio cólera es una bacteria que causa diarreas importantes y esas diarreas pueden llegar a tener epidemias importantes en la comunidad. Bueno, en el municipio de Tonalá nos resultó un caso a una bacteria que es un vibrión. ¿Qué es un vibrión? Es un, digamoslo así, un primo hermano del cólera. La bacteria causa sintomatología muy similar, pero aquí lo realmente importante es que si estamos teniendo, que el vibrión está sobreviviendo a la cloración y al medio donde estamos viviendo en este momento, que es altamente probable que también el cólera lo esté. Este caso fue en Agua Escondida, en la colonia Agua Escondida. Fue de un niño de un año y medio de edad. Se le hizo su sopo rectal y salió positivo. En el municipio, había varios casos con diarrea alrededor de ese caso. Los muestramos a todos, para bien de nosotros y para bien del municipio, no salieron más casos de vibrio. Pero la real preocupación es que en los hisopos que se cultivaron en un río que pasa por ahí, y en el multihabitacional de Lomas de la Soledad, no, de Infonaví la Soledad, donde está la cisterna, también está el vibrión en esos dos lugares, tanto en el río de aguas sucias, aguas negras, perdón, como en la cisterna de ahí de Infonaví la Soledad. Entonces, ahí lo que pediríamos es que estemos muy al pendiente de la cloración del agua, que toda la red municipal pueda contar con un mínimo de 0.2 miligramos por decilitro de agua para evitar que siga sobreviviendo este patógeno. Igual, licenciado, si gusta, le paso bien el dato de cuál es el domicilio y cuáles son las colonias para que puedan ustedes también poner dedo en esa situación. Nosotros, por nuestra parte, ya lo iniciamos con vigilancia epidemiológica en la colonia y con la situación de COVID-19 fiscal. Ellos también ya están viendo la forma de buscarlo. Donde se hicieron esos cultivos, sí hay cloro residual, es importante saberlo, sí salieron datos de que hay cloro, pero no estamos llegando a la meta, nada más para poner situaciones en eso. Pasando entonces, les decía que es muy probable que por eso las de raza estén aumentando, entonces nada más para estar atentos. Y pasamos ahora sí a las enfermedades chamitas por vector. Generalmente saben que hemos tenido esta reunión hasta dos veces por año en ocasiones pasadas, la última reunión que tuvimos fue en el mes de mayo, hace dos meses, y fue justo, les comentábamos en esa ocasión, fue justo en el punto de inflexión del inicio de los casos de dengue. Y bueno, no nos equivocamos, las estadísticas son muy marcadas. Les traje un histórico de casos. En el 2021 tuvimos dos casitos confirmados nada más. Para 2022 tuvimos nada más tres casos confirmados. En 2023 tuvimos 44 confirmados y un brote en la colonia Red Cholo. Recordarán que aquí la revisamos. En 2023 fueron un total de 505 casos. De ahí vamos a partir. 505 casos en 2023. ¿Cómo estamos en 2024? Aquí hay una gráfica comparativa entre los casos de 2023 y 2024. La línea de color verde son los casos incidenciales por semana epidemiológica del año anterior. O sea, cada semana estábamos teniendo este número de casos. Se darán cuenta, a partir de la semana 22-23 tuvimos aquí un pico alto, que fueron 16 casos por semana. Luego, a partir de la semana 28 tuvimos ya un ascenso que más o menos se mantuvo para disminuir al final del año. Ese fue el comportamiento del dengue el año pasado. Los confirmados empezamos a tenerlos a partir de la semana 26, que es la línea de color rojo. Se dan cuenta, tuvimos unos cuantos de la semana 37 a la 42, que es históricamente cuando más casos solemos tener de dengue. Es cuando más tuvimos también. Y bueno, cerramos con 54 casos confirmados el año pasado. Ahora, ¿cómo está 2024? 2024 es la línea de color azul. Todo el inicio del año nos mantuvimos por encima del año anterior. Aquí más o menos se emparejó, por decir de alguna manera, de la semana 11 a la semana 18. Se mantuvieron parejitas. Se dan cuenta, las líneas casi casi van encima una de otra. Pero a partir de la semana 22, estamos teniendo un ascenso meteórico en el número de casos confirmados. Perdón, en el número de casos reportados. ¿Esto de qué nos está hablando? Bueno, de entrada nos está hablando de que hay una circulación mayor del virus en la población. Y también nos damos cuenta en el número de casos confirmados. Estamos aquí, el primer caso lo tuvimos en la semana 21. Pero la semana 24 a la 32 no hemos dejado de tener casos confirmados. Y se dan cuenta que hasta en algunos casos superamos los confirmados a los probables del año pasado. Probables es todo lo que se notifica y confirmado es solo lo que sale en un laboratorio aprobado por el INDRE. Entonces, hay puntos en donde los casos confirmados están más arriba que todo lo que se reportó el año pasado. Les hacía una analogía en una reunión que tuvimos en días pasados ahí en la región sanitaria, en el Comité de Dengue. Para que se den una idea de la problemática que estamos enfrentando. El año 2017, que fue el último año que hubo menos casos, por decir de alguna forma, tuvimos en todo el año, se reportaron 1,089 casos en el estado de Jalisco. ¿Sale? 1,089. Nada más la semana pasada anterior, la semana anterior, perdón, que es la semana 30, en todo el estado se reportaron 1,130 casos en una sola semana. ¿Vale? Para que vean la magnitud de la problemática que tenemos. No vamos tan lejos. La semana, no sé si se enteró, licenciado, me imagino que sí, del paciente que estuvo grave en la unidad total a la norte. Un paciente que estaba, paciente de 24 años, que estaba positivo a dengue por un laboratorio privado. No se los aceptaban en SAMU, tuvieron la misma situación, nos pidieron el apoyo para poder movilizarlo. Al final se logró movilizar el Hospital General de Occidente, pero es un paciente que no tendría por qué estar grave por dengue. Es un paciente que no tendría por qué estar infectado de dengue. ¿Sí? Recuerdan que hablamos la vez pasada de los serotipos. Que tenemos cuatro serotipos de dengue, en nuestro municipio de Tonalaya han circulado el 1 y el 2 de manera constante y de manera persistente. Y este año ya se introdujo un nuevo serotipo que es el serotipo 3. Estos serotipos, les digo yo, es como si tuvieras un álbum de estampitas y vas juntando tus serotipos. Si ya te infectaste del 1, ya no te puedes volver a infectar de ese. Si ya te infectaste del 2, ya no te puedes infectar de ese. Pero, si te infectaste de uno y luego te infectas del otro, las probabilidades de que se convierta en un dengue grave o de que tengas alguna situación de complicaciones por dengue es mayor. En el estado de Jalisco se acaba este año de introducir el serotipo 3. Casi el 80% de los casos que estamos teniendo son por serotipo 3. Entonces eso aumenta la posibilidad, primero, de que haya más personas que se puedan infectar porque nunca nadie se había infectado de ese serotipo. Y además, también ayuda o apoya a que se conviertan en casos de dengue grave. Y por si fuera poco, ya la semana anterior también se confirmaron dos casos de serotipo 4. No en Tonalá. Eso es importante remarcarlo. Uno fue en Tlaquepaque y el otro fue en Guadalajara. Pero, dada la cercanía que tenemos con esos municipios, entonces nos alerta todavía más a estar con los ojos bien abiertos y a estar con la notificación lo más estricta que se pueda. Ya que nosotros trabajamos con base en notificación. Mientras más casos nos lleguen a la plataforma, más actividades de control del mosquito vector se realizan. Les comentaba que ahorita va a ser bien común que las colonias o los colonos hagan llamadas o manden mensajes en redes sociales que dicen es que en mi colonia hay un montón de casos de dengue, hay un montón de mosquitos. Y puede ser que sí. Pero si no están llegando a las plataformas oficiales, no hay forma de que nosotros podamos iniciar trabajos en esa colonia. Entonces, ahí lo que se busca es que se les invite a acudir a su clínica del IMSS, si es que tuvieran IMSS, a su clínica del ISTE, si es que tuvieran ISTE, o en su defecto a los centros de salud de la Secretaría de Salud. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo caso se identifica en un médico privado o en unos servicios médicos municipales o en algunas otras instituciones? También tiene la capacidad de la notificación, simplemente hacer el estudio epidemiológico, háganoslo llegar ya sea vía teléfono o vía correo electrónico y con base en eso nosotros podemos realizar las actividades pertinentes. De hecho, ahorita se le dejaron algunos tubos en la unidad norte, voy a ver con la doctora Medrano a ver si también le dejamos para las otras dos unidades. Ah, ok, con el doctor. Para que si tienen alguna muestra, les decía, si pensamos en muestrear al 100%, no vamos a lograrlo, nos vamos a ahorcar solos. Pero, algunas cuantas muestras que sean representativas y nos pueden dar a lo mejor 10 estudios epidemiológicos de casos probables y dos muestras, con eso tenemos para hacer una vigilancia de la circulación del virus. Y así también podemos hacer las actividades en todos los espacios en donde está habiendo casos probables. Recordamos que no nos basamos nosotros en casos confirmados, nos basamos en casos probables. Todo caso probable se trabaja como si fuera confirmado para evitar que las cadenas de transmisión sigan fluyendo. Sí, licenciado. Salma en la norte, la doctora Medrano en la sur y él en la poniente. Ah, va. Doctor Polo. Bien, lo vemos ahí con ustedes, doctor. Tengo su número, ¿verdad? Sí. Con la doctora Salma le digo, ya tenemos ahí el contacto directo también. Y con la doctora María. Bueno, 2024. Es una pregunta, ¿qué tanto por ciento de las personas que ya han adquirido la CTA 1 y la 2 han repetido ya la 3? Es difícil saberlo, pero lo que sí estamos seguros es que, por ejemplo, la colonia Jalisco, en los dos años previos que hubo brotes grandes, que fue 2008, 2009 y 2018, que fueron la circulación del serotipo 1 y serotipo 2, la colonia Jalisco prácticamente se infectó en unísono. Fue como un gran brote en todas las colonias en las Jaliscos. Esto lo pongo de ejemplo porque la Jalisco en este momento todavía está hasta cierto punto con un silencio de dengue, pero sabemos que los susceptibles están todos al 100%. Entonces, por eso nos interesa mucho. Le digo que es difícil saber porque ni siquiera se hace el 100% de la tipificación de la genotípica, porque es un poquito más cara, tiene que ir hasta México, entonces no se hacen todos, pero sí sabemos que en el serotipo 1 y serotipo 2 se infectaron un montón y que de serotipo 3 no habíamos tenido circulación. ¿Recuerdan que en 2023 cerramos con 505 casos? Bueno, para el momento, en 2024 ya llevamos 527, o sea, tenemos 12 casos más que en todo el año pasado y todavía con lo que resta. En cuanto a los probables, están 181 como probables, al momento hay 69 confirmados y 277 descartados. Bueno, las instituciones que más notifican son IMSS con 250 y Secretaría de Salud con 248 y Pemex, Servicios Médicos Municipales, tienen entre 1 y 2 cada uno. Es predominantemente en mujeres, 337 casos son mujeres y 249 son hombres. Y las colonias con más casos, hasta el momento de las prioritarias tenemos Pueblito del Sol, la 20 de noviembre, Paseos del Valle y Rey Cholo, estas las ponemos en negritas y con interlineado, porque en esas cuatro colonias tenemos ya brotes identificados. Ahorita se las voy a mostrar en un mapa. Infonavilla Soledad, Infonavilla Nilo, Colonia Jalisco y Loma Dorada son de las colonias que más casos están presentando y por lo tanto se convierten automáticamente en nuestras colonias prioritarias. En un sitio de tonaladas donde hay menos casos reportados hasta el momento es hacia el lado de Puente Grande, Santa Paula, Cauja, Puente Grande, es allá menos lo que hay reportado, pero también tenemos casos. Este es el mapa de tonaladas. Se dan cuenta donde hay aglomeraciones de casos y pues ahí son justamente los brotes. El primer brote que identificamos es en Pueblito del Sol. En Pueblito del Sol es un fraccionamiento que está muy cerquita del centro. Ahí fue el inicio de nuestro brote. Luego el segundo que tuvimos fue en la 20 de noviembre. La 20 de noviembre de hecho está, digamos, pegado con la hortaliza y el brote es de ambas colonias. Tenemos el tercer brote que fue en el Rey Cholo. El Rey Cholo aquí hasta el momento tenemos 22 casos ya reportados. Y el otro brote que tenemos es en Paseos del Valle. Es Paseos del Valle y está pegado con la colonia San Francisco y también ahí ya está junto. Se dan cuenta, y lo hacíamos mucho énfasis en la reunión previa que tuvimos nosotros antes de venir para acá, cómo están bien localizados esos brotes. Se dan cuenta, están bien marcaditos. Por ejemplo, acá en Coyula hay casos salteados. En Urbi hay casos que sí hemos tenido algunos cuantos confirmados, pero nuestras colonias prioritarias son estas. Necesitamos de su ayuda en varias cosas. Ahorita vamos a comentarlo con el ingeniero Edwin, con el licenciado Edwin, en cuanto a seguridad pública, en cuanto a platicar con los colonos para ver cómo podemos hacer eliminaciones de cacharros, para poder eliminar los criaderos, que a fin de cuentas, si nosotros le estamos prestando las armas al mosquito para que se esté proliferando en nuestro medio, será muy difícil contrarrestar. Entonces, esos son los brotes que tenemos hasta el momento. Es muy probable que en algunas semanas más, al paso que vamos, se convierta todo el municipio de Tomalá en un brote. Y bueno, en ese momento ya las actividades cambiarán un poquito. Pero mientras sí queríamos hacerles ver la importancia de, en este momento, actuar, porque si bien tenemos muchos casos, y si bien estamos teniendo un número mayor de notificaciones de los años pasados, todavía no somos Guadalajara, que Guadalajara sí ya es un brote completo, Tlaquepaque ya es un brote completo, Zapopan tiene grandes problemas. Nosotros tenemos problemas, digamos, estamos en esa curva, en la cual tenemos todavía un retorno más. Un retorno para que esto se mantenga tranquilo, y sobre todo que no haya decesos por dengue, que es lo que más buscamos. Obviamente que la gente no se enferme, obviamente que haya menos criaderos, pero lo que más nos interesa es que no tengamos defunciones por dengue, y eso solamente podemos hacerlo en equipo. Les digo que es un equipo tripartida. Servicios de salud, ayuntamiento y la población. Y si alguno de los tres eslabones flaquea, va a ser bien complicado, entonces sí necesitamos trabajar lo más que se puede en equipo. Como compromiso nada más, de mi parte, es fortalecer la búsqueda intencionada de casos, tanto en servicios médicos municipales como en los servicios privados. Créanme, traemos ahí, como dicen, los traemos bien agarraditos de chongo a los médicos privados para que también los notifiquen y para que también sean parte de este equipo, porque muchas veces ellos dicen como que, yo no tengo nada que ver, también los traemos y pues bueno, ya nada más será que el ayuntamiento se sume y que la población también se quiera sumar y poder llegar a un mejor término. Y por último, pues identificar de manera inmediata los casos de briles para poder hacer una identificación prematura de brotes y poder trabajar los casos para evitar mayores situaciones. ¿Una duda? Silenciado. ¿Hay manera de tener brotes de parte de ustedes de la región para el dengue? Sí tenemos. De hecho, es lo que les comentaba, hacer... Hay manera de que nosotros podamos tener de parte de ustedes. Ah, vean, qué bueno que el dengue no es como el COVID, que se haga la pruebita en ese rato y sale el resultado. Las pruebas que tenemos son solamente PCRs, que es solamente, que es la muestra de sangre, el suerito, me lo guardan y lo procesamos. Es lo que les comentaba, que a lo mejor, si en una semana a la unidad norte, por ejemplo, le llegan 10 casos probables, entonces usted me estará entregando 10 estudios epidemiológicos y a lo mejor 2 muestras o 3 muestras las que ustedes consideren un poquito más probables o no probables, sino más viables para que se procesen. O como en el caso del paciente este que estaba grave, en ese caso en automático se muestrará. El equipo sí nos lo pueden facilitar. Claro, ya de hecho le comentaba que a la doctora Sama ya le dejamos tu voz. Estudios epidemiológicos ya tienen. Recuerda que el laboratorio nuestro es subrogado y... Sí, claro. Y también le sé yo a la doctora Sama y se los comento aquí. Si, por ejemplo, si pensamos en muestrear a todos o en darles el material a todas las unidades no nos va a alcanzar, entonces sería un muestreo. Y otra cosa, si ustedes tienen su laboratorio subrogado y el laboratorio subrogado les entrega un resultado positivo para antígenos de dengue en S1, ustedes me dan el estudio epidemiológico con el resultado positivo del subrogado y así también podemos subirlo a la plataforma y poder realizar las actividades. Entonces tendríamos ya tres armas para vigilancia. El puro estudio epidemiológico, el estudio epidemiológico con muestra para nosotros procesar o el estudio epidemiológico con resultado del subrogado de ustedes. cualquiera de las actividades es buena. Sí, doctor. ¿Por qué es importante identificar un febril, doctor? Es importante identificar un febril porque, bueno, ahorita pensando en dengue, es el principal síntoma de los pacientes con dengue. ¿Sí? Todo paciente que tenga fiebre y dice la decisión operacional que además tenga dolor de cabeza, dolor retrocular, exantema o algún otro síntoma sugestivo como este, ya dije, el dolor retrocular. Entonces estamos pensando en un caso probable de dengue. Esa definición operacional siempre es muy sensible. Lo que busca es que no se nos escapen casos. Entonces, todo caso febril en este momento es un caso de dengue hasta demostrar lo contrario. ¿Va? A menos que en la exploración física el médico identifique un foco evidente, una infección en la garganta, una infección en los oídos, que tenga una prueba de infección en la orina, entonces ya será otra situación. Pero de entrada, un paciente con dengue, perdón, un paciente con fiebre es un probable de dengue hasta demostrar lo contrario. Y recuerden, nosotros trabajamos con base en casos probables, en casos reportados, no en chismes, no en llamadas telefónicas. Por eso la importancia de que acudan a las unidades y por eso la importancia de que se notifiquen esos casos para poder hacer la activación. Sí. Hola, buenos días. Jerónica Gómez, Presidenta del Consejo Municipal de Ciudadanos. Sí. Tengo unas dudas por aclarar para no confundirme. Cuando las personas han tenido dengue 1 y 2, entonces el que viene es el 3 o puede ser directo el 3? Puede ser directo el 4. De 3 y 4. Sí. Y son los que están causando esta enfermedad severa. Si ya tuviste y si ya te infectaste antes de dengue, la probabilidad es mayor de que te causen una enfermedad severa. Ok. Quede... Ajá. Ok, me entiendo. En mi zona ya hay casos de dengue, que es la zona de los conejos donde tienen su casa. Claro. Pero fue en hospitales particulares. ¿Cómo hacemos? Porque decías aquí hay que marcarlo al teléfono o al correo. ¿A qué correo? ¿A qué teléfono? ¿Y qué es lo que tiene que ver? Dígame qué hospital privado de entrada para ir a visitarlo porque no nos notificó. Con Guadalajara. Es que son pacientes de pensiones, entonces los mandan a Guadalajara. Bueno, ahí habría que verlo con Guadalajara. Pero ahorita les paso los datos. Ok. Si se gustan para... No me acuerdo si lo pego en la prestación, pero ahorita se los paso para que sepan cuál es el correo. El doctor ya tiene los números. Bueno, me gustaría que les explicaras porque veo que hay gente que se ha integrado a este comité. Que les explicaras por qué es importante identificar un paciente con fiebre. Para nosotros, qué acciones iniciamos como región sanitaria para que ellos entiendan que a veces no nada más es solamente conmigar, sino que cuando se identifica un paciente con fiebre y te lo reportan a ti a través de la plataforma, ya sea particular, público, como sea, qué acciones se emprenden. Bueno, voy a volver al mapa. Vamos a poner un ejemplo de este caso, ¿no? Este caso que está aquí solito que es allá por Coyula, según yo. Este caso lo identificó, ustedes imaginen qué institución. Puede ser Servicio Médico Municipal, si insiste, quien sea. Llega a la plataforma y en la mañana nosotros llegamos, abrimos la plataforma y ya encontramos que es Brenda Pérez, ¿no? Brenda Pérez que vive en la calle Agua Escondida, número 38. En ese momento, la primera acción que se realiza de este febril que identificaron en Servicios Médicos Municipales, nosotros vamos como epidemiología a hacer una, le llamamos, búsqueda de febriles. Es una búsqueda intencionada de casos. Alrededor del caso índice, hacemos una búsqueda en las cinco manzanas, alrededor, tocando casa por casa para ver si es cierto que hay muchos casos como nos dice la persona que nos está indicando que hay muchos casos de dengue. Entonces, si identificamos nosotros más casos, pudiéramos hasta tomarles muestra en ese momento para poder hacer la vigilancia por laboratorio. ¿Sí? O si tienen, o hay gente que nos dice, sí, yo tuve síntomas de dengue, pero hace dos semanas. A lo mejor hace dos semanas ya no es viable para realizar la muestra, pero sí para hacer acciones o extender las acciones que se están buscando. A la par de nosotros, también Vectores realiza otras actividades como es, hay una situación que se llama rociado peridomiciliar, que es unas máquinas ruidosas, no sé si les ha tocado escuchar en las madrugadas, que andan caminando los compañeros echando humo alrededor de la casa. Y luego es otro que se llama rociado intradomiciliar, que es cuando ya entran a la casa a hacer las actividades de fumigación propias dentro del domicilio. Y la otra actividad es la UVB, que es la máquina pesada, que son esas que andan en las camionetas rociando en las noches. Es que ahorita el ingeniero lo va a retomar un poquito más de la importancia de que abran las puertas y ventanas cuando pasen, porque luego pasa que viene la máquina y corren a cerrar las puertas y las ventanas porque se va a meter. Y pues la idea es que se meta, la idea es que entre al domicilio. Y luego también, no nada más las actividades de búsqueda de terribles y las actividades de Vectores, sino que también se realizan las campañas que antes se le conocía como descacharización, que bueno, que nosotros le conocemos como eliminación de criaderos, que también el ingeniero Irving lo va a retomar de una manera más puntual. todo eso se hace de cada caso. ¿Vale? Por eso la importancia de que ustedes nos ayuden con la notificación de que si un paciente dice, es que tengo un montón de casos en mi colonia, ok, hay que verlos. De entrada, ¿dónde te atendiste para poder atender? Si es en un médico privado, se me hace raro, fíjese, porque por ejemplo hospitales de Guadalajara como Contri 2000, San Javier, bueno, los hospitales en los grandes, todos notifican. De hecho, tenemos casos nosotros que han sido dengues graves que han sido notificados por ese tipo de hospitales. Por eso me sorprende que no tengan notificación, pero bueno, es la situación ahí de que puede ser algún médico que se le pasó o que le dio flojera o qué sé yo. Pero, por eso la importancia de esa notificación. Por eso el doctor es tan puntual en que entendamos todos cuál es la clave de todo este trabajo y de toda esta labor, de toda esta maquinaria de Secretaría de Salud que se desenrolla por cada caso probable que tenemos. ¿Sí? Y con estas acciones buscamos contener a los mosquitos y contener la enfermedad. Un ejemplo, si esta paciente que llamaba Brenda Pérez sale positiva el día de mañana, nosotros ya la trabajamos un día antes. ¿Sí? Ya le llevamos ventaja al virus un par de días. Y aparte, vamos a identificar si alrededor hay más casos para poder enfocar más tiempo, ¿sí? Más tiempo y más gente a esa colonia. Entonces luego nos marcan a la región y dicen es que quiero que vengan a fumigarme. Entonces ahí es donde decimos no somos una agencia de fumigaciones, ¿sí? Somos una institución que se dedica a trabajar con base en información epidemiológica. Otra cosa, decías que solicitaban apoyo desde el Consejo Ciudadano y con el apoyo de la directora de Participación Ciudadana. Nosotros ya habíamos pedido una descacharización por lo mismo, pero lo que podamos apoyar los representantes de CEMPOS que tienen relación con sus presidentes de colonos es que con mucho gusto porque al final de cuentas los beneficiados somos todos. Exactamente. Al final de cuentas les digo que todos nosotros estamos aquí por un mismo fin que es la población. Es correcto. ¿Vale? Entonces al final del día como dice, pues los máximos beneficios van a ser ellos. Entonces ahorita si les gusta el ingeniero de Irving lo va a revisar y para poder ver si ya tienen fechas o algunas propuestas aquí las podemos concretar una vez. Gracias doctor. No, pues de qué. Ahorita le pasamos entonces el teléfono y el correo para estar todos en eso. Y dejo al ingeniero Irving de Ventures. Me salió Irving. Perdón. Ya me robé la nota. ¿Puede? Ah, está bien. ¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente me presento. Soy el ingeniero Irving el responsable del departamento de Vectores y Zoonosis y ahorita vamos a ver a la par el trabajo que estamos realizando ya con la problemática que tenemos ya en el municipio con los datos que ya les mencioné el doctor Giovanni. Estos datos de aquí fueron los que vieron con él. Ya nos dimos cuenta que actualmente tenemos más casos de los que tuvimos todo el año pasado. Ya nos dimos cuenta dónde tenemos los brotes en la colonia Reixolo, en el paseo del valle, etcétera. O sea, ya la problemática ya la tenemos. Pero hay algo muy importante que sí queremos mencionar y queremos que nos ayuden a trabajar con hacerlo como ya mencionó el doctor Giovanni, hacer el trabajo en conjunto tanto población, municipio como Secretaría de Salud. es de que muchas veces ya nos acostumbramos a ver zancudos en nuestras casas. Saber que la fumigación no es la solución. El día que mata más que a veces picaduras de lacrán, que muchas otras acciones zoonóticas o de vectores y yo les ponía un ejemplo en una reunión que tuve mañana que yo les comento vemos un zancudo en la casa y lo vemos. O sea, no le damos la importancia que le debemos de dar. Vemos una lacrán y nos ponemos a limpiar todo. Vemos una araña y movemos todo. Pero vemos un zancudo y ya es parte de nosotros. Ya le meten un raquetazo o ya le echan algo. Pero no más lo vamos a pasar o nos seguimos. Hasta nos divertimos siguiendo un zancudo. Y el día que mata más que cualquier otra situación zoonótica o vectorel, es lo importante que debemos de tener en cuenta. Ahorita que ya en las reuniones que hemos tenido anteriormente, pues sabemos que al principio del año son tranquilos en cuestiones del dengue. Siempre relacionamos las lluvias con el dengue. ¿Por qué relacionamos las lluvias con el dengue y por qué es importante que hagamos las eliminaciones de criaderos? Por eso el licenciado Irving nos va a ayudar y nosotros lo podemos decir a definir qué es una eliminación de criaderos y qué es una descacharización. Normalmente cuando hacemos una descacharización es la gente saca todo. Todo. Y cuando a veces se orientaba o antes usábamos el término de descacharización, ahora hacemos eliminaciones de criaderos. ¿Qué queremos? No tener criaderos en casa. ¿Sí? Ahorita hay una problemática en donde la gente ya acumula más agua como lo hacía antes en años anteriores. Ahorita vas a una casa y yo recuerdo cuando me tocaba andar en la calle fumigando, te metías a la casa y hay un tambo, unas cubetas con agua. Ahorita también es una casa y ya hay cinco tambos que acumulan agua por todos lados. Ahorita que empiezan las lluvias y lo que les decía al ratito, relacionamos las lluvias con los mosquitos o con las moscas. Las moscas pues solamente son molestas sanitarias. Los mosquitos que son a los que nos importe porque estamos trabajando, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos la eliminación de criaderos? Hacemos no tener criaderos dentro de casa y los que tenemos que no podemos eliminar los vamos a controlar. Hay dos formas, físicas, químicas, biológicas. La primera, la física que podemos tener nuestros depósitos volteados. La segunda es tener el control de los depósitos que no podemos tener esta acción. El aljibre, el tinaco, los tamos, taparlos. Entonces, estas acciones nos van a ayudar para no tener mosquitos dentro de casa. Vamos a disminuir estas acciones. Siempre, cada que platicamos de esto, la gente siempre nos pregunta, ¿por qué vienen hasta que estoy enfermo? Porque la inspecidad es el último recurso. ¿Sí? Las acciones químicas, las acciones biológicas son alternativas. Biológicas son como cuando le ponen pececitos al agua. Hay, de hecho, aquí en Tonalá hay muchas casas que tienen en el aljibre tienen pececitos o hay pececitos que ponen dentro de las pilas, piletas, etcétera. Ese sería un método antes de aventar químico. El químico pues no deja de ser un veneno. El químico pues no deja de tener algún daño. ¿Sí? Pero el químico que usamos también es un químico de uso urbano. ¿Qué significa? Que cuando pase la camioneta no te va a matar. Cuando pase la camioneta o cuando pasan los muchachos fumigando las casas no te estamos haciendo daño. ¿Sí? Y la participación de la población ha mermado un poco. Yo tengo que ir desde el 2008 trabajando y ahorita es muy difícil llegar a una casa tocar y que te dejen entrar por situaciones que todos las conocemos. Usupasión de función, se han metido a robar en nombre diciendo que son secretarias de salud y gente externa que no tienen nada que ver. Eso nos ha afectado bastante. Aquí tenemos unas coberturas que hemos visitado 236 mil 900 viviendas y solamente hemos trabajado 99 mil. Es el 42%. Es una cobertura muy baja por esta situación. Pero si a la gente le informamos que la bronca la tienen dentro de su casa y siempre esperamos a que a veces lleguen y nos hagan las cosas. Pero llegas a la casa y no te dejan entrar. Entonces ahí sería muy importante el que la gente conozca y creo que hay mucha información en redes sociales etc. Que el dengue está en tu casa, el dengue vive en tu casa. Esta enfermedad normalmente era tropical. Se iban a la playa y se enfermaban de dengue. Ahorita ya le dimos la condición al mosquito que viva dentro de nuestra casa. Y este mosquito se te va a matar. ¿Sí? Pero ya ahorita estas acciones que son las que está haciendo aquí este dibujito ya es un poquito complicado que nos dejen entrar a la casa. Ya les hemos enseñado cómo vamos vestidos, ya les hemos enseñado que llevamos un café, que nuestro café trae un QR atrás donde podemos checar que si somos o no somos personal de la secretaría. Hay un teléfono donde pueden marcar. Esta apertura ya la tenemos un poquito complicada pero ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso como mencionó el doctor Giovanni es que en la madrugada pasamos y andamos fumigando. ¿Sí? En la tarde pasamos y andamos fumigando. Ahora ya nos toca a todos informar a la población qué hacer cuando pase la camioneta. A principios de año era más fácil decir ah, ¿sabes qué? La máquina va a andar trabajando el 20 de noviembre. Si pasa la camioneta abre puertas y ventanas. Ahorita ya hay información que dice cuando veas la camioneta que pasa abre puertas y ventanas. De verdad la insecticida no es tóxico. Nos han cobrado nos han querido cobrar hasta borrejos una vez que hayan tulipanes que los matamos cuando pasamos. La verdad no es cierto. Nos han querido cobrar aves de que pasó la camioneta y se murió. La verdad no es cierto. Pero sí informar a la gente porque como dice el doctor pasa la camioneta y lo primero que hacemos y creo que lo hemos hecho todos alguna vez es viene la camioneta y córrele por adentro y cierrele y antes de que y hasta los cruces de sal los ponen ahí para que ya no pasemos. Entonces sí es importante que la población conozca y sepa lo que estamos haciendo. Y a estas alturas ya es cuando veas pasar la camioneta cuando lleguen los compañeros a tu casa dale esa apertura abre puertas y ventanas en la madrugada en la madrugada es un tema muy complicado las problemáticas que tenemos de que aún así ustedes nos apoyen con seguridad pública aún así nos apoyen con todo la inseguridad está bien canija y en la mañana los compañeros andan a las 5 de la mañana trabajando en la tarde andan de 7 de la tarde como a 11 de la noche y si nos metemos a una 20 de noviembre a Loma Bonita si nos metemos a Rey Xolo o sea son colonias bastante complicadas por la inseguridad una vez nos tocó el doctor y deban andar con nosotros ahí fumigando y de verdad andamos un señor con un machete pues que haces mejor te retiran o sea también no lo vas a jugar al héroe a lo mejor andaba cortando un árbol nos quedara nos quedara cortando un brazo nos quedara cortando un brazo no sé pero si es importante que conozcamos la importancia del trabajo que hacen ustedes el trabajo que hacemos nosotros y el trabajo que tiene que hacer la población porque si esa corresponsabilidad que tenemos que tener los tres es muy muy importante que la que sepamos y que agarremos esa responsabilidad de lo que nos toca para poder tener un buen impacto porque si no si no este diferimos todos en el mismo sentido pues la verdad no tiene caso no va a haber insecticida que nos alcance para fumigar no va a haber personal que nos alcance para hacer las acciones en la región sanitaria somos 90 brigadistas pero tenemos 6 municipios acá y la verdad es bastante amplio el universo de trabajo pero aún así de zona metropolitana de las 4 somos los que tenemos menos casos somos los que los que los hemos contenido este con más este efectividad hay los brotes que ya les mencionó el doctor son pueblito del sol hemos trabajado pueblito del sol creo que tenemos un mes verdad y no le hemos bajado el trabajo pueblito del sol lamentosamente es una colonia que está cerca del centro y es muy complicado trabajarla agarramos sentidos contrarios o sea hacemos un desorden la verdad o hay bastante comida venden bastante en la noche está muy muy poco muy este muy lleno de gente aquí entonces son colonias que si nos nos causan problemas para tener un trabajo efectivo pero pues es esta cosa de que no bajamos la guardia seguimos dándole y tomar en cuenta de que de verdad el dengue mata más que otras cosas ahorita que pasen las otras depositivas de lacranismo de radio vamos a ver pero si es bien importante que tengamos esta este este mismo sentido y poder trabajar y pues un poquito el resultado que hemos trabajado los compañeros de termonebulización que son estos que van pitierra han trabajado 7.015 hectáreas nosotros la llamamos hectárea a una manzana sagrandota esa chiquita la llamamos una hectárea porque eso nos lo marca Manuel con la máquina pesada UVB son 8.245 manzanas las que hemos trabajado y ahorita el operativo de zona metropolitana que lo hacemos con estas camionetas en tonalá lo tenemos enfocado los miércoles esto es muy importante nuestro vínculo es la doctora Ana Marcela ella nos va a apoyar o nos va a poder apoyar con quien ustedes nos digan que les vamos a avisar que el miércoles andan 26 máquinas trabajando que cada máquina hace 80 manzanas para cuando nos vean informar a la población que vamos a andar trabajando en estas colonias ¿verdad? y lo hacemos desde la colonia de Jalisco hasta Lombo de Camichín la maestra la maestra es una compañera que está ahí en el área de educación vive en esa colonia si tienes problemática ella es muy muy movida muy movida la verdad muy bien en cuestiones de dengue tenemos alguna duda alguna pregunta ¿no? igual como les comento que nuestro vínculo es la doctora Ana Marcela que ella sea que les informe a ustedes con quien ustedes nos digan donde vamos a andar trabajando igual repetimos quiénes somos cómo andamos vestidos etcétera para poder tener la información lo más informada que dígame doctor todas las diapositivas de alguna manera no las podrían hacer para que se la pasemos a comunicación social y de esa manera pudieran ellos dar la discusión que se necesita estamos en el entendido de que hemos hecho un buen trabajo un buen equipo la verdad que yo estoy orgullosa de eso porque este al comentar usted que en tonalaje tienen menos casos que en otras zonas de Guadalajara Zapopan etcétera este pues eso sí me no está bien que todavía existan tantos porque estoy viendo muchos pero es menos que en otros lugares entonces hay que seguir echándole ganas y hay que seguir dando la discusión que se necesite dar y apoyando de la manera que nos indiquen esta discusión ¿verdad? entonces nos harían llegar por medio de la doctora Ana Marisela que es el víctima ¿verdad? de hecho también ya hemos trabajado en Cruz Verde la Cruz Verde de noviembre la trabajamos hemos fumigado nos hemos apoyado en el licenciado pero si la doctora Ana Marisela en nuestro vínculo o si tienen alguna me llama bueno le quería comentar antes de estar en medio de dengue las solicitudes de fumigación me han estado pidiendo bastante de Puente Grande ¿la delegación? de la delegación de Puente Grande yo le comenté a esta persona que contactó conmigo y yo sé que tiene una problemática de zancudos ahí muy grande con los humedales que hay ahí ajá exactamente pero ahí lastimosamente bueno no es un zancudo que transmite enfermedades es un zancudo que se llama de género culex ahí tenemos una muerta sanitaria muy grande hemos ido a aplicar un un larvicida al agua pero ahorita que está lloviendo lo aplicamos y llueve aquí lo que tenemos que hacer o lo que podemos pensar en hacer es el el chaponeo que hay que hacer o la quita de maleza para quitarle el reservor del mosquito y de verdad bastante grande desde Tololotlán Puente Grande este en la medida de lo que podemos nos hemos apoyado ahora que la verdad las peticiones que nos hacen las tenemos como en el cuarto lugar porque ahorita es este casos de dengue casos de dengue casos de dengue casos de dengue las peticiones y la verdad como les comento si tenemos un gran número de compañeros de brigadistas pero pues si no apoyamos en estos métodos físicos que podemos realizar pues nunca vamos a poder controlar verdad si hay alguna solicitud o alguna petición de apóyeme con la presidencia va buscamos un espacio venimos fumigamos como ya nos hemos puesto de acuerdo con el licenciado Mendoza pero si si sería pues que nos tuvieran un poquito de paciencia porque si las las peticiones ahorita nos están acabamos de hacer la penal la semana pasada y es meternos desde la mañana hasta la noche y lo hicimos en dos días todos los penales pero si es importante que nos ayuden con eso y ya también hicimos este de un sempo de loma dorada ya también nos contactó un compañero de ustedes ahí hicimos la doctora Marcela licenciado y un servidor hicimos contacto le explicamos le explicamos la situación que hay en cuestión de la población que también nos apoye y pues si tuvimos ahí un acercamiento pero si estaría interesante si tuvieran alguna reunión con ellos o algo invitarlos y exactamente porque si seguimos recibiendo las mismas llamadas de ven y fumigame porque mi vecino está enfermo y ven a veces que antes de ser identificada puedes hacer esto en tu casa si doctor y eso implica también la parte por ahí de servicios generales que nos pudieran apoyar también con el corte de la maleza verdad de este director o sea es un montón hoy que vamos a hoy que ya van a empezar a regresar a clases las escuelas tienen el parto del tamaño de los chiquillos y nos han pedido fumigar si los podemos apoyar pero primero que nos ayuden con el corte de maleza que hagan las acciones que se tienen que hacer y ya valoramos una fumigación muy bien en cuestión de estamos bien ahora vamos a ver el tema del acranismo que es un tema que se nos ha complicado un poco este ya que vamos a mande exactamente vamos a ese tema y pues aquí les ponemos un histórico de 2023 2024 y pues nos damos cuenta que la gente va más a las unidades de servicios médicos que a los centros de salud esto porque lo hace la gente porque muchas veces es fin de semana o es en la noche entonces toda la mayoría de los accidentes que hay con los alacranes que no son agresiones son accidentes la gente se dirige a los servicios médicos municipales el año pasado tenemos dos unidades ahorita ya cuentan con tres pero hay un pequeño detalle que ahorita la Secretaría de Salud a nivel estatal ellos tienen un famoso convenio que hacen con los servicios médicos municipales y lo hacen de la forma que la unidad debe tener un registro un número que se llama CLUES para poder contar con este apoyo de la Secretaría de Salud que antes no se hacía ahora ya se hace y pues creo que de todo hasta los documentos van evolucionando y se van agregando más cosas todavía ahorita solamente cuenta la norte con esta famosa clave CLUES esta clave pues es la que te certifica para que es una unidad donde dan servicios de salud etcétera de emergencias aquí en el centro la que está aquí en el centro esa no cuenta con una clave CLUES porque está en construcción y etcétera la otra del Rosario tampoco tiene porque está recién hecha exacto está recién hecha la que está pajarito de igual forma o sea está en trámite y si no contamos con esta clave CLUES no podemos apoyarnos como lo estábamos haciendo también nosotros en Secretaría de Salud no tenemos ahorita en este momento el recurso como para poder apoyarlos todavía este aunque haya clave CLUES aunque haya clave CLUES de hecho con la doctora Karina de la que es nuestra de salud pública y de la región sanitaria este vimos ese tema que y si los podemos compartir que dice que aunque la unidad cuente con clave CLUES si OPD no cuenta con el insumo no se les va a apoyar no es cuestión nuestra son cuestiones de logística desde el Estado y que lo vamos a manejar pero que es lo que nos lo que nos toca a nosotros seguir demostrando que nuestra población acude a los servicios médicos municipales ¿sí? seguirle avisando a la población que Tonalá Centro abre sábado y domingo ¿sí? seguirle recordando a la gente que en todas estas unidades tenemos sueros de la cara ya reunión pasada al licenciado Mendoza le pasamos un cuadrito o es un cuadrito donde le informaban a la población en qué unidad y en qué horario y a qué hora pueden pedir díganme pregunta obligada ahorita actualmente los centros de salud cuentan con todos todos tienen todos y también parte de lo que podemos informar a la población es de que pues acude a estos lugares antes de llegar a los servicios médicos municipales es como municipio nos ayudaría bastante el que sepa ¿sabes qué? si vivo en el Rosario pues mejor me voy al Centro de Salud Rosario a desplazarme hasta servicios médicos municipales y bueno esta ahorita les podemos dejar o les podemos poner para que la tengan ustedes para que nos ayuden a difundirla donde tienen ahorita le pedimos a la comunicación social que nos apoye ah perfecto y horario si y manejar los horarios para que la gente sepa porque no necesariamente tengo que irme hasta servicios médicos municipales y me puedo apoyar en un centro de salud si porque se está convirtiendo en algo hasta cierto punto caótico porque van a servicios médicos y no tenemos suero de hecho si nos están dotando los estamos cobrando muchas veces y ahora como los estamos cobrando si se van al Centro de Salud pero de todos modos hay casos que es necesario atender en servicios médicos si así es entonces pues este aquí hay otra otra situación que podemos apoyarnos si alguna localidad está a más de 30 minutos de cualquier centro de salud podemos conseguir un notificante voluntario esta es una persona X que la podemos capacitar le podemos dejar dos sueros porque hay gente en rancherías que tenemos en otros municipios que nos apoyan a poner el suero ellos llegan al paciente le ponen el suero y ya lo mandan a la unidad así evitamos que se nos muera la gente ¿sí? en esa persona que tiene los sueros un notificante voluntario no es un doctor no es una enfermera si fuera mucho mejor pero son personas comunes corrientes como nosotros pero si nos damos una capacitación para poder aplicar los sueros aquí podemos es que tenemos que buscarlos ustedes que conocen más su zona geográfica tienen que tener la característica es esta tienen que tener más de 30 minutos de una idea de salud ¿sí? en el vado tenemos uno ¿verdad doctor? en el rancho en el rancho en la cruz tenemos otro o sea que sea media hora de distancia a una unidad de salud están cerrados servicios médicos municipales para que no se tengan que trasladar exactamente o en ese momento le ponen el suero y a otro lado ellos también tienen cuatro horas ellos son parte de la población de la nación porque ahí vive ajá porque ahí vive entonces él también debe tener la disponibilidad de cuando llegue y le toquen a las 3 de la mañana también nos ayude y ponga el suero entonces es importante también y así podemos fortalecer todo esto que la gente su primera opción no sea el servicio médico municipal y lo tome como la Secretaría de Salud los centros de salud y los notificantes voluntarios ¿estás? ¿algunas otras preguntas? ¿no? muy bien ya para no tardarnos tanto en la cuestión de de las famosas esterilizaciones y la vacuna antirrábica hemos realizado campañas de esterilización en conjunto con el Dr. Teo que es el que está de responsable en este momento del antirrábico hasta el momento hemos realizado 727 cirugías a veces vemos el número y decimos son 727 pero es un buen número ya que al día pues realizamos aproximadamente 17 cirugías y también me han llamado muchas personas para solicitarme la campaña de esterilización aquí lo hacemos a través del Dr. Teo a través del antirrábico ya que el antirrábico nos dota de un insumo que no tenemos nosotros ¿sí? que se llama bueno es medicamento para anestesiar a los animalitos y la gente muchas veces piensa de que deja solicito una vengan acá a mi colonia o sea si lo hacemos si lo tomamos en cuenta pero pues si lo hacemos a través del centro de salud animal porque ellos son los que nos dan una parte del insumo que necesitamos para realizar las campañas ¿sí? antes dejábamos que el delegado nos ayudara con la agenda ahorita lo hacemos nosotros porque había algunas anomalías donde el delegado metía a su familia a sus amigos y luego llegaba uno como con 10 perros y pues si la meta del día son 17 pues le quitamos la oportunidad a otra gente ahorita lo hacemos nosotros y pues lo tenemos un poquito más más controlado en el tema de las esterilizaciones en el tema de la vacuna antirrábica a nivel estatal este creo que somos de los que hemos vacunado menos a nivel estatal a nivel regional nosotros como Tonalá también hemos vacunado muy poquito porque tenemos una vacunación muy pobre ahorita en este momento porque lo hacemos con puro personal voluntario y este personal voluntario pues ellos se apoyan con la propenita que le da la gente no cobrando la vacuna pero si se ayudan con eso y ahorita pues como que trabajar de gratis pues no está tan suave la gente le va muy bien económicamente de verdad le va muy bien vacunando ya se llevan una lana pero siempre y cuando sea una aportación voluntaria que no sea un cobro porque nos hablan o le marcan al doctor Edgar o la doctora que hoy anda un vacunador de ustedes y anda cobrando tanto y luego me está vendiendo un medicamento para desparasitar y luego aparte hay un antipulgas etcétera y son cosas que ellos no tienen que vender ellos no tienen que vender porque no son médicos veterinarios es personal voluntario también si nos ayudan a buscar vacunadores voluntarios nosotros damos una capacitación y les damos todo completamente el insumo ellos solamente ocupan ganas y una lleguerita díganme en este sentido me ha tocado ver que tienen y es preocupante por dos cosas no saben si la vacuna que llevan es vacuna y no tienen una identificación que les haga nos haga saber a los ciudadanos que están haciendo que realmente vienen de secretaría de salud entonces a lo mejor si se le da más difusión y se avisa a la ciudadanía antes de que manden a los vacunadores van a poder vacunar más en este tema es este medio complicado porque llegan con ropa de ellos y tú dices ¿y cómo sé que es vacuna o no es vacuna? nuestros vacunadores los voluntarios que tenemos tenemos 20 en el municipio todos tienen café todos tienen su café y atrás viene hasta mi teléfono y me pueden volver directamente y ya yo les digo si es vacunador nuestro si no es vacunador nuestro esa es otra situación si tú ves que el brigadista vacunador no trae café no lo que pasa es que luego el café cualquiera se lo puede hacer pero si nos das un teléfono donde nosotros alguien déjame hablar y me constato que si lo están mandando a esta zona entonces está más seguridad ok el teléfono le digo viene atrás del café y me pueden hablar sin problema y yo les digo si eso no es vacunador ¿por qué no hablamos para decir ahora andan vacunando nomás el camichín? como les comento es un voluntario que lo hace en la mañana en la tarde el fin de semana a la hora que ellos tienen tiempo la vacunación siempre y cuando lo hagan en el municipio está bien pero como tal una zona identificada donde ellos vayan a vacunar pues no la tenemos si fueran personal de nosotros que el secretario no les pagara y anduviéramos como los del dengue por ejemplo ahí si saben que onda andan vacunando a un talado y si no van identificados pues no también eso de la vacuna eso de la vacuna también pues ha habido mucha gente que pone agua o etcétera y no garantizamos ahí nada de tranquilidad para los propietarios de los animalitos pero este equipo que tenemos de voluntarios ya andan trabajando aquí y ustedes los ven le pueden pedir su café pueden hablar por teléfono y pueden constatar que sean personas que son legalmente trabajadores de la Secretaría de Salud siendo voluntariado ¿hay alguna característica que tienen los frasquitos de las vacunas para identificarlo? si es un frasquito de 20 dosis de color rosita la vacuna si que de igual forma también les pueden mandar una foto de mira con los frasquitos como es y así y podemos informar a la población también de que esta es la vacuna de lo que estamos aplicando a los vacunadores les damos dos frascos por vacunador son 40 dosis por día ¿por qué? porque vamos a garantizar de que me andan cargando los 10 frascos y luego la red de frío o que el termito ya anden más de 10 grados 12 grados porque en la mañana salen con los congelantes muy bonitos y a la tarde traen puro por agua los congelantes ¿sí? entonces ese motivo por eso damos de dos frasquitos para garantizar también de que la vacuna esté efectiva y si nos ayudan a conseguir vacunadores voluntarios también sería una buena estrategia y como ya mencionan seguiríamos trabajando de forma efectiva y pues sumarle en vez de de buscar otra situación en cuestión de de chagas pues nomás que conozcan que tenemos una soja identificada que es el vado donde tenemos este este pequeño amigo que se llama es un triatoma si tenemos presencia todavía este se reproduce donde hay animales de granja y pues aquí en el municipio todavía tenemos muchas zonas que son identificadas con este que tienen gallinas tienen vacas en la casa y todo el show pero si también es importante y también les vamos a mandar información para que nos ayuden a difundirla hace poquito tomimos contacto con el profe o con el señor Mendoza sobre una publicación que hicieron que la chinche de cama transmitía este chagas la hicieron y les hablamos y ya sabes que onda la chinche de cama no transmite esta enfermedad se nos moleste pero si nos ayudaron rápido a corregir ese tema porque salió por la página de ustedes y pues si es parte de esto es ayudarnos en vez de meternos el tema mejor nos ayudamos sabes que onda la publicación simplemente pues esta chinche es la que la que transmite la enfermedad es esta y de volada la corrigieron en cuestión del paludismo pues seguimos con la vigilancia sabemos que el movimiento poblacional de los migrantes ahorita lo tenemos muy marcado ya donde quiera se estacionan ya donde quiera están ahí y pues ellos pudieran ser parte de este factor de que nos pudieran transmitir esta enfermedad este mosquito se reproduce donde hay agua con sedimento de algas agua con un poco movimiento aquí también en la zona tenemos lugares donde se pueda reproducir este mosquito no es igual que el de molesta sanitaria como el de puente grande no es igual que transmite el dengue pero pues tenemos este infractor y tenemos a la población enferma pudiéramos ahí tener contagios también por paludismo ahorita pues la vigilancia ha sido efectiva no tenemos pacientes identificados pero también que sepan que lo estamos buscando ¿sale? la alberca ¿te refieres a la colonia de la alberca? sí aquí hay un canalito de agua que pasa por como entre dos calles la calle alberca ajá en la calle alberca exactamente ahí hacemos y también hacemos en puto nalá sí muy bien por una parte será todo muchas gracias decías que eran pocos perros los que habían esterilizado pero realmente esterilizando esos 700 perros son 5 mil 6 mil perros menos así es así es entonces sí sí es muy importante que nos apoyen también con esa situación y siguen trabajando como nos hemos estado hoy ¿sale? muchas gracias el licenciado vino ahorita en la parte de de aire muchas gracias con permiso perdón hola buen día yo les voy a presentar lo que viene siendo las estrategias de control si bien ya vimos como se el panorama epidemiológico vimos las acciones químicas después de control nosotros estamos con la otra parte que es la otra cara que es las acciones físicas las acciones físicas no caducan mientras las sigamos haciendo entonces AEDE que son acciones estratégicas contra el dengue se dedica a eso a hacer acciones físicas y aparte a hacer que la población se active en las medidas de prevención sin las manos y sin la ayuda de la población no vamos a poder hacer nada en cuestión de prevenir o contrarrestar lo que es la enfermedad de dengue aparte de que también prevenimos lo que es la enfermedad de dengue cualquier otro tipo de animal de fauna nociva nosotros lo podemos prevenir ¿por qué? porque también estamos escombrando sacando cosas que puedan ocultar arañas lacranes como ya lo vimos con los demás vectores que existen entonces nosotros promovemos lo que es el control físico como tal dentro y fuera de la casa para que la gente nos ayude a prevenir la enfermedad promovemos cuatro acciones básicas que son lava, tapa y voltritira que ya las hemos tocado muchos temas anteriores pero que la gente sin embargo aparte de saber todas esas acciones piden fumigación sabiendo que la solución no es la fumigación como tal ahorita como ya tenemos a lo mejor casos ya confirmados tenemos que derribar adulto pero las acciones preventivas de control las tenemos que hacer en casa antes de que suceda lo que está pasando en estos momentos no me quiero meter mucho en este tema pero les quiero mencionar pues la cobertura acerca de lo que viene siendo el 2023 y 2024 está por abajo de lo óptimo no tenemos el acercamiento bueno para la gente porque no nos dejan pasar la casa lo que mencionaba el compañero ingeniero no creen en nosotros ya por la usurpación de funciones o cualquier otro tipo de inseguridad pero sin embargo seguimos trabajando en el control de recipientes tanto en 2023 como en 2024 a la fecha vamos a más o menos a la mitad de lo que se estaba se vio en todo el año pasado entonces estamos encontrando más recipientes tenemos acercamiento en pláticas tanto con escuelas como en entornos o con la población platicamos con ellos acerca de la prevención con el objetivo de buscar algún foro que la gente nos pueda ayudar a prevenir la enfermedad no solamente decirle a la gente que no tiene que fumigar o les falta el costalito sin las acciones físicas de control que tenemos que promover hace unos días como mencionaba el ingeniero tuvimos una junta por ahí en el Walmart de revolución con alguno de los empos de ahí de Tonalá no tuvimos el aforo que quisiéramos haber tenido quisiéramos haber tenido más empos para que nos pudieran ayudar en la promoción aquí nos podemos ayudar con los compañeros de participación ciudadana ustedes ya conocen la forma de llegar más rápido a la población llegar más rápido en cuestión de la información veraz a lo mejor que tenemos que difundir ahí si me voy a apoyar con ustedes para la difusión de la información estamos buscando foros donde la gente sepa como está la situación en Tonalá y en todo Jalisco para ver la forma de que podamos prevenir la enfermedad en el municipio si bien es un municipio que está contenida la enfermedad como tal no hay que bajar la guardia ni tampoco ya decir que está bien hecho todo el trabajo ya no hay quizá yo creo que redoblar el esfuerzo para que para seguir preveniendo la enfermedad no podemos cruzar los brazos y decir que ya estamos mejor que los demás municipios no en cualquier momento esto brinca desde el charco y nos brinca a nosotros colindamos con Guadalajara que está muy cerca de la Jalisco colindamos acá por Tlaquepaque que está en Paseos del Valle en cualquier momento se nos brincan los casos y va a ser un brote que no vamos a poder contener igual que Guadalajara entonces necesitamos que la gente sepa la situación y que sepa cómo prevenirlo las acciones físicas de control creo que nos van a funcionar bastante de nada sirve que los compañeros de vectores vayan a fumigar si la gente en su tinaco tiene miles de maromeros creciendo el ejibe destapado con maromeros creciendo el fumigante no va a matar los maromeros el costalito puede ser que haga efecto pero si no lo colocan también correctamente también es otro otro problema entonces la intención de esto es de que la gente nos ayuda a controlar físicamente sus recipientes estas cuatro acciones son las que más nos van a estar rescatando y conteniendo en esta ocasión que fuimos con los encargados de los CEMPO nosotros no conocíamos esa parte y creo que ellos nos pueden ayudar muchísimo a llevarle a la población muchísimo en esta ocasión nos habían dicho que iban a ir bastantes personas solamente fueron tres lo que pasa es que estuvo mal dirigida la información porque solamente al parecer estaban convocando a los representantes de CEMPO ese día yo tuve una reunión en otro lado para que yo no podía estar y si lo hiciste saber pero entonces no fue lo adecuado lo adecuado era calar a la población pero es más fácil que nosotros ustedes nos apoyen a moverlos a las colonias y nosotros les juntamos a la gente exacto y en esa ocasión si les dimos una capacitación así como muy muy encinita porque a veces es mejor que la gente escuche porque a veces le es como un teléfono escuche claro y al final de cuentas si todo esto que nos dicen aquí no le llega a la gente a todos nosotros que vivimos dentro de las colonias no funciona entonces es mejor que lo escuchen de nosotros directamente las personas clave de esas localidades a lo mejor podemos organizar estas reuniones ya nos podemos todos que nos dicen quedaría como compromiso ¿les parece? ¿dónde es el horario? de hecho el horario también lo mencionábamos en aquí a reunión el horario nosotros trabajamos en la mañana de 8 a 4 de la tarde si es en ese horario nos facilitaría más las cosas la gente que se llega a sus casas después de las 7 de la tarde es una situación a lo mejor si quieren de verdad que haya gente o es en fin de semana o después de las 7 de la tarde ok igual lo platicamos sí pues platicamos doctora de hecho es una de las razones para nosotros como participación ciudadana la importancia que nuestra presidenta del consejo estuviera aquí presente porque ella nos baja la información tanto en el consejo y con cada uno de los representantes de los EMPOS y a la vez cada uno de ellos con los comités es para nosotros y es muy muy importante porque la salud no es cuestión de un grupo es cuestión de toda la población y como bien comentaba nuestra presidenta hace rato pues es un tema que nos perjudica a todos y todos hay que tomar acciones para beneficio de todos nosotros mismos y de hecho como lo mencionaba la doctora esperábamos que fueran más EMPOS pues para que se cubriera más este tipo de información se hace que más ropa y no más no fue tan bien este y por ejemplo yo les propondría que la primera reunión que tuviéramos sería con todos los representantes de los EMPOS y ya después ahora sí hacerlo ya más localizado no sé si les parezca bien sí a mí me gustaría que esta práctica fuera no nada más con los representantes de los EMPOS también con los presidentes de los comités incluso hasta delegaciones y agencias porque también los delegados tienen comunicación con ellos ser también bien conscientes pues que no es tan fácil que la gente deje sus trabajos para ir a esas reuniones que sí va gente pero no toda pero a veces hay que llevar a las personas que son las claves pues eso no importa el horario no importa el horario nos organizamos nosotros como Auro ¿ya? 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 Comentaba yo con el compañero viene el inicio del ciclo escolar y por lo regular al inicio del ciclo escolar las escuelas realizan una reunión general con toda la familia sería compromiso mío hablar con los directivos de las escuelas que están ubicadas en las zonas de mayor influencia o de mayor cantidad de casos por elito del sol suplente no viene de ahí solo de las escuelas del valle para que nos notifiquen si están ustedes de acuerdo qué día y a qué hora tienen la reunión general en sus planteles para que ahí no se den una reunión con dos tergentes sino que se den una reunión con 100, 200, 300 personas padres de familia que al mismo tiempo les pueden dar toda la información no nada más de todos estos casos sino también presentarse a alguien con su documentaria vean esto como se presenta confíen en nosotros aquí estamos con la aplicación este es nuestro código para que la gente lo conozca de viva voz de ustedes creo que sería un excelente momento ahí ahí es donde se agarra a la gente creo que no es tanto citar a la gente sino ir cuando la gente se reúne y creo que esos momentos son muy importantes que debiéramos de aprovechar y te digo son los principios del ciclo escolar yo creo que 22 días más o menos estarán reuniendo a tener esas reuniones estamos a día 5 5 vamos en 15 días más o menos 15 días más o menos se empiezan a tener las reuniones generales si no es que ya tuvieron algunos casos pero igual solicitar a los a los directores de esas zonas que dada la la urgencia del tema pues que citen nuevamente a reunión general pero que se nos des presentes para que puedan darles la información ¿te parece que este tipo de compromiso? sí, claro o sea, a lo mejor una lista o a lo mejor unas fechas para nosotros también programar las actividades y tener disponible ese día y poder acceder a la escuela sí, igual yo empiezo a mandar aunque están a ver me hecha mal algún directivo que todavía están algunos allá trabajan a Palmera en Calcún pero yo les mando este mensaje a ver cuántos días me contestan y empiezo a organizar eso pero importante las redes sociales sí, no, no, también además hay que manejarlo como tratar de hacer un escudo contra el resto de municipios que están con problemas y que no sean problemas en el municipio de Tonalá sí, claro sin problemas también les hemos compartido algunos banners algunas cosas de prevención esas igual también darles un poquito más de publicidad si no las tienen igual se las hago llegar con mucho gusto y vienen las acciones y vienen todo lo que viene siendo lo que es la prevención y también una aplicación me voy a adelantar un poquito viene una aplicación que también la estamos promoviendo igual también esa la pueden promover en sus redes sociales y ya también la han mencionado en algunos otros comités bueno, continuando si, de hecho nosotros lo que hacemos en esa aplicación que les mencioné la gente también puede hacer reportes hace un reporte se georreferencia donde está el caso o alguna foto que suba el usuario y se enriquece una base de datos en el estado el estado nos lo hace llegar a nosotros en base de datos con el nombre de domicilio eso sí también especificar el nombre de domicilio completo y vamos a trabajar el lugar donde se está trabajando se le busca la forma de trabajar ya sea que sea mejor un predio con llantas que ahorita les voy a mostrar algunos que hemos identificado y se le da la atención con el compañero Rufino que nos ha ayudado bastante ¿cuál es tu código? no, de hecho es el ¿algún compañero? es el ¿cuál es tu código? 74 consulta y este compañero cuando se pone a identificar que realmente la carta no se sabe este tipo de cosas si lo sabe la gente entonces que te da mucha confianza es que en todos los comentarios le vamos a estar o antes le vamos a compartir lo más difícil la gente la gente le va a ir a la gente las redes sociales es importante ok Ok, nomás comentarles en la cuestión de lo que mencionaba el compañero de las escuelas, hemos revisado escuelas, a esta altura del 2024 llevamos 176 escuelas revisadas, mercados llevamos 12 a la altura y panteones se han revisado todos los que viene siendo aquí de Tonalá. Igual se revisan todos los entornos en busca de prevención, no solamente las casas, sino también los entornos. Realizamos áreas de salud y distribuimos material alusivo a la prevención. Esos son unos predios que tenemos localizados, estos en Tulipanes, me parece que el compañero Rufino ya estaba trabajando allí en Tulipanes y estaba haciendo la recolección, pero todavía quedó un montón de llantas en un baldío, el lote baldío. Ya le di una atención a algunos, pero otros tantos no. Este lado es en San Gaspar, todo lo que viene siendo la orilla de Quezalia, Periférico, la calle, no recuerdo el nombre, también está lleno de llantas. Este tipo de tiraderos clandestinos hay que ver la manera de que puedan eliminarlos, porque no es un problema de ahorita ni de hace dos años, yo tengo aquí en 2008 también, y todo el tiempo hemos tenido problemas con este tipo de tiraderos clandestinos. Y generalmente la mayoría son llanteros que tiran las llantas a los lugares así. De hecho, perdón, Irving, me acaba de comentar la regidora que ya hicieron un convenio con rueda. Es correcto. La empresa acaba de autorizar un convenio. Yo creo que en ese caso, por la cantidad, me imagino que es algún llantero por ahí que no tenía como deshacerse de las llantas que ha cambiado, y ahí va la tira, ¿no? Pero muchos usuarios que lo que hacemos también, le cambiamos una llanta a nuestro vehículo, se la vamos a dar la basura, el de la basura no se la quiere llevar. Entonces, de alguna manera, con servicios de aseo, que se... Ahí está. Con los de la basura para que les autoricen el llevarse las llantas. Porque sí te digo, muchos vecinos saben lo que hacen. Tengo mi llanta, la cambié, no se la quiere llevar, ya la rollo. Le va, maestro. Yo le propuse el comité pasado, un centro de acopio por delegación. Sí. O si ustedes... Que vaya la gente. O si ustedes... De hecho, es más fácil que focalicen el centro de acopio en algún lado, a que haya varios así tirados. Entonces, prefiero yo que sea ya uno conocido por el ayuntamiento, y que el ayuntamiento periódicamente vaya a recoger las llantas, a que sean todos estos. Entonces, si no están todas las delegaciones, nada más que sea una, a lo mejor dos, que sean céntricas y la gente sepa que está ahí un tiradero. Incluso yo tengo lonas que les puedo hacer llegar, donde es el centro de acopio, y es solamente los puros criaderos. No basura, no jarasca, no fierros. Eso también lo mencionamos en las eliminaciones de criaderos. No sacamos nada que no sea un criadero. Entonces, aquí nos enfocamos solamente en las llantas. Si ustedes están en la ayuda de gestionar un terreno, que tenga las condiciones necesarias para que sea un centro de acopio por municipio, creo que le estamos dando un golpe más fuerte a esto. Y ojo, no solamente a la población. También checar lo que viene siendo las llanteras. Hay que ver la articulación necesaria para poder hacer una inspección a las llanteras, que realmente le están dando el desuso correcto a las llantas. Eso en todos los comités se los hemos mencionado. Entonces, sí tenemos que ver la forma de llegarles por ese lado. No solamente de la ciudadanía, sino también las llanteras. Incluso en Tulipanes, en este de aquí, se identificó que era un llantero, el que tenía su terreno con las llantas. Entonces, no les daba el desuso correcto. Entonces, necesitamos ver la forma de que se puedan también atacar a ese lado. Pero eso sí, no tenemos como el poder nosotros como Secretaría, sino que nos apoyamos de ayuntamiento para que nos pueda ayudar. Ahí está bien loquita checarlo con inspección y reglamentos para explicar cómo están operando ellos, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. Ok, continuamos. El viernes pasado estuvimos revisando lo que vienen haciendo los pueblos públicos de aquí, de Tomalá Centro, de Cabecera. Y pues nos tocamos con algunas cositas un poquito interesantes. Aquí en Presidencia tenemos dos tinacos. Uno de ellos destapado positivo con maromeros. Y uno que en la tapa no funciona y está de forma en tinaco. Creo que tenemos que empezar a poner ejemplo por parte de nosotros. En lo que vienen siendo las jardineras de la plaza, tenemos acumulación de agua. Si no es un recipiente que es favorable para el Aedes, también puede ser un recipiente favorable para el Culex. Entonces la gente no sabe cuál es a lo mejor la diferencia, pero ellos ven zancudos. Entonces si ven más zancudos podemos empezar por nosotros. Revisamos el museo. El museo también tiene la gibe positivo. Revisamos también lo que viene siendo por parte del DIF, el CAIAM, lo que parece que se llama. Un centro de atención para adultos mayores. También tiene positivo el tinaco. Varios centros de trabajo de la misma de nosotros tenemos positividad y no tienen control. Si gustan, tengo yo los formatos donde se hizo la revisión y con todo este tipo de recipientes que están positivos. Hay que iniciar por el ejemplo que damos nosotros, para que la población también sepa cómo prevenirlo. Tenemos pega de carteles que también hicimos aquí en todo lo que viene siendo la cabecera de Tondalá. Con la intención de que la gente sepa los síntomas y todas las acciones que estamos promoviendo. Calendario de eliminaciones. Hasta la fecha que vamos, en esta semana pues que es el 7 de agosto, se llaman este tipo, este número de llantas y de manzanas recorridas. Hemos recorrido en total 288 manzanas y hemos recolectado aproximadamente 27 toneladas de llantas. Y el número de llantas pues va en 884. Y de aquí para arriba van a empezar a subir más llantas. ¿Por qué? Porque en cada colonia que visitamos, así sea una horita de mañana o en 15 días otras, la misma cantidad o más de llantas. ¿Por qué? Porque si la gente, como ve que estamos tirando llantas, sacando llantas, saca más. Entonces la gente sigue sacando. Entonces, porque no tienen un centro de acopio necesario para las llantas. O sea, la problemática está en la tendencia. Tenemos agendadas más eliminaciones. El compañero Rufino le hizo llegar un calendario. Tiene algunas otras colonias diferentes a estas que tienen asterisco. Se hicieron así por el cambio y por la movilización de casos. Como ya lo checamos hace un momento con el doctor Giovanni, las Jaliscos están tranquilas. Pero para prevenir, vamos a hacer una eliminación de criaderos en lo que es Jalisco 2 y Jalisco 1ª sección. Me parece que la persona que estaba hospitalizada en Cruz Verde Norte vivía en Jalisco 2ª sección. Entonces le vamos a dar prioridad ahí, esta semana, para tratar de prevenir masivamente los criaderos. La aplicación que ya les mencioné hace un momento. Y pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Nada más respecto al mensaje que te mandé, pero parece que ya... ¿Es a Miguel la punta? Sí, de hecho ya trabajamos allá. De hecho ya casi iniciamos. Sí, así fue bien. Por razón, yo estoy aquí. Ya está todo. Debería que sí, ya trabajamos allá. Y le seguimos dando a todas las ciudades prioritarias. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Como ciudadanía podemos reportar lugares donde haya mucha hacienda? Sí, en la aplicación se puede hacer. ¿En la aplicación? En la aplicación vienen teléfonos, también por parte donde pueden hacer llamadas y denunciarlos. Todas las denuncias me llegan a mí en una base de datos si corresponden a toda la... Si corresponden a cualquier municipio, llegan a mis homólogos de todas las regiones. Gracias. Muchísimas gracias por su atención. ¿Compromisos? Bueno, voy a hacerle prueba de los compromisos. Por parte de la epidemiología, checar lo que es la exploración del agua. Por parte del doctor Giovanni, les enviará al domicilio y colonias donde se detectó el biblio colera para que esté enano de la exploración del agua. Notificación inmediata de pacientes febriles. Estudio epidemiológico lo podrá enviar por correo o por WhatsApp para que lo tenga el doctor Giovanni. Muestrar pacientes sospechosos con datos de griles, obviamente. Busque intencionar el caso. Por parte de vectores, cuando se ve la camioneta difundida en redes sociales, que cuando vean la camioneta, por favor, abrir puertas y ventanas. Es muy importante. No es tóxico para... Ni para las mascotas, ni para nosotros. Bueno, informar de avionamiento sobre dónde está pasando la camioneta. Eso lo está dando a mí el ingeniero Edwin y que eso los ha venido. Cortar la maleza de las escuelas antes de que inicien clases. Por parte del agranismo, seguir enviando los especímenes de agranes en frascos bien rotulados. Hacerlos llegar a servicios médicos municipales para que ellos no los manden o hacerlos llegar directamente a la región sanitaria. Y difundir en redes sociales donde hay zona de aleclar y los horarios para que puedan saber dónde acudir. Y la localidad que esté a más de 30 minutos del centro de salud está habiendo los notificantes voluntarios que se capacitarán por parte del programa de aleclarios. En cuanto a esterilización y rabia, las esterilizaciones se seguirán agendando por parte de Salud Animal. La vacunación de rabia será a través de notificantes voluntarios mediante aportación voluntaria. No mediante una aportación voluntaria. Difundir sobre cómo es el frasco de la vacuna de rabia, que es también en redes sociales. En cuanto a EVE, agendar reuniones con los encargados de CEMPO y presidentes de los comités. Y de ahí nos iremos bajando. Y si ustedes nos dirán horarios y sin problema, acudimos. La fecha de reunión general de las escuelas, que el maestro Hurtado nos hará a favor de decirnos qué fechas y qué horarios. Difusión en redes sociales sobre las cuatro acciones básicas de AEDE y la APSIMDEN. Para que la gente sepa dónde puede notificar si hay algún problema. Y centro de acopio, bueno, es una propuesta que haya un centro de acopio de llantas por delegación. Para que el licenciado y el licenciado se haga llegar lo que es la lona. Sí, para que sepan que ahí es el centro de acopio. No sé si me hizo falta algún compromiso. Igual, doctora Magdalena, me voy a mandar ahí en el grupo, ¿no? Sí. Bueno, doctora, si gusta, para lo del video, tengo una tarjeta informativa. La voy a complementar hoy con esta reunión. Y se la hago llegar a la doctora para que llegue, digamos, de aquel lado. Y al licenciado para que llegue a la parte de Servicios Médicos. Ok. Sin más, sería todo. Sería todo por parte de ustedes. Nosotros ya traemos por ahí los compromisos. Nos falta por aquí delegaciones y agencias, que nos ha sido un poco difícil tener esa comunicación. Comisaría. Comisaría. Para el efecto de la comunicación. Para que estén aquí los presidentes. Hay que tratar de hacer, secretario, una mesa de trabajo en la que podamos incluir a secretaría, como bien lo menciona el contador, a delegaciones y agencias, o por lo menos a los delegados que tengan ahorita la mayor problemática por ahí en esos colones que se mencionaban, donde está el mayor poco de la universidad. Y, pues, pues, algunas dependencias. Y hacerla lo más pronto posible. Y, obviamente, contar con ustedes, para esa mesa de trabajo poder aterrizar de forma inmediata todo lo necesario para poder iniciar. En ecología, campo cubino. En ecología, campo cubino, se le citó, pero, bueno, ya serán cositas que vamos. Si me permite, quiero aprovechar el espacio para que se presenten los coordinadores de área que tenemos en el que integran el municipio de Atonalá, con 13 unidades de, 13 centros de salud, 3 unidades de salud mental, en la cual ellos son los responsables de coordinar. Y que ustedes conozcan, para que tienen alguna situación también, en alguna unidad, en específico, área específica del municipio, sean ellos quienes los puedan apoyar más directamente. ¿Me ayudan a presentarse? Por favor. Hola, buen día a todos. Soy el doctor Francisco Mora, para servirles. Estoy a cargo del área de Loma Bonita. Los centros de salud que tengo a cargo son el centro de salud Loma Bonita, como matriz, con cabecera de área. Está al lado de la prepa de la nota, el centro de salud a la mesa de la habitación. La colonia Jalisco, que está en Plaza San Gerardo. El centro de salud va a Silvadillo, que está también ahí en el programa de Jalisco. Ahí está la... ¿Qué es la testa? Jalisco también es el sí. Para la esquina de la habitación. Y el centro de salud es San Gaspar de las Flores. Ah, qué bien. Junto con ello, recientemente también se incorporó a nuestra área el CECOSAMA número 1, que está en la echo de la luz. Un centro de atención, acciones, atención dental, salud dental y adicciones. Para hacerles. ¿Número telefónico? El celular personal, se lo comparto. El 333-157-4848. Gracias, comandos. ¿Es como la que? Gracias, comandos. ¿Que me lo vas a decir? Oye, doctor. Doctor, ¿habrá manera de que nos hagan una tableta? ¿Con todos esos datos de cada uno de los responsables y los centros de salud que son su competencia? Si les parece bien, a través del área de los centros de salud que tenemos, si les parece bien, ponemos a los centros de salud como responsables de los centros de salud. Sí, gracias. Adelante, doctora. Buenos días, yo soy la doctora Karina Robles. Actualmente estoy en la coordinación del área del Rosario. Tenemos cuatro centros de salud, que es el Rosario Cabecera, Sala Tután, Santa Cruz de las Huertas y Lomas del Camichín. Y también estamos coordinando el CECOSAMA con Alagos. Y mi teléfono se los comparto para cualquier cosa en la que podamos apoyarnos, 3324-57-8626. Bueno, mi nombre es Cristian Ocapo, yo estoy en el área de Tonala, Centro de Salud Tonala. Las áreas en las que también estudiamos coordinación es Jauja, Santa Paula, Puente Grande y Sistema de Tonala, que está cerca de Uruguay. Estoy ahí, pues, ahora sí que estoy para servirles. Mi número telefónico es 3324-8035-82. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, que es mi tarea, muchachos, por el ayuntamiento y por el grupo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.